¿Qué dicen pues parceros? Y bienvenidos nuevamente a Rust. En esta ocasión ya saben, estamos con el Team C4 Raiders. Y bueno, pues estábamos dando un patrullaje en la zona buscando qué casa podíamos raidear. Y nos encontramos con que teníamos una casa un poco cerca a la nuestra. Y bueno, decidimos entonces ir la tropa élite ahí a darle. No teníamos ni siquiera recetas de armas. La única receta que teníamos era la de la Thompson. Y recientemente nos habíamos encontrado la del Bolt. Pero no teníamos metal de alta calidad para producir. Así que solamente teníamos dos Bolt y todos íbamos con Thompson. La primera vez que yo raideaba así con Thompson. Lo que sí teníamos era receta de C4. Y bueno, parceros, no les voy a dar ningún adelanto más. Se los voy a dejar aquí. Ya ven que nos está pegando como un poquito de tirones ahí el servidor. Como un poquito de lag, no sé, eso todavía como que no lo han arreglado muy bien. Y esta es la nueva update donde quitaron las escaleras. Que no se pueden poner escaleras cuando hay building blocked. Así que cuando hay construcción bloqueada. Así que nada, vamos a ver qué tal nos sale el Ray de Hillo, parceros. Por detrás de la casa, Peter, por donde está lo de metal. Ahí está el pico. Estoy cuidando de la casa. Entró por aquí, entró por aquí. Salió de esta casa de aquí, Peter. Ahí, escucho puerta, Peter. Bueno, bueno, pongan ahí un par de C4 y listo. ¿En dónde? Segunda, Peter. ¿La puerta? ¿La puerta o en la pared? Puerta, escucho puerta. Puerta que tiene menos vida, ¿no? Pues no sé. Está en el segundo piso. Segundo piso, ventanas. Bueno, puerta o pared, digan. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Va para el tope, va para el tope. Es uno, nada más. Bueno, yo diría que pare para que podamos entrar todos. Claro, segundo piso. Y segundo piso, Peter. Pero segundo piso, ¿cómo hacemos para subir? Vamos a poder entrar. Tendría que ser, eh... Ah, pero que no se pueden poner esto, le da cierto. No. Ah, la vamos a poner en el primer piso. Se jodieron todos, ya. Adiós. Ahí está arriba, ahí está arriba. Está en los últimos pisos. Vale, vale. Ush. Tira del otro. Como me despilita ya de chingba eso. Sí, güeyón. Suena re duro. Está en el último piso. Está agachado, eh. Vale. Vamos para adentro. A reventar techos ahora, chico. Sigo afuera, sigo afuera. Bueno, yo cubro afuera, yo cubro afuera. Estamos afuera, ¿no? Tres, tres afuera. Puerta, 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 puerta. Acá arriba no hay. Uy, flecha. Alguien tiró flecha. Devuélvanse, vengan para acá. Uy. ¿Quién fue el del bol? No, no sé. Yo le estoy disparando a ese tipo. Juanma, Juanma. Se lo está pegando, Juanma. Viene un team, viene un team. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tirando para el monte, tirando para el monte. Patada. Arriba, 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 arriba. Están todos arriba en la juega. Marica, segundo piso. Oh, me caí. Lo remataron, lo remataron. Quité de ahí. ¿Quién es ese, Juanda? Quité de ahí, Juanda. ¿Quién es ese, Samu? Quitése de ahí, Samu. Viene un team. Viene un team por la izquierda. Viene un team por la izquierda, loco. Viene un team por la izquierda. Pues sí, como acaban de ver, no paraban de decir que venía un team por la izquierda. Un team por la izquierda. Que venía un team detrás de los matorrales. Que venía un team. Y yo nunca vi nada. Lo que pasa era que eran dos tiesos que estaban por ahí. Escucharon seguramente la explosión del C4 o el tiroteo o lo que sea. Y se acercaron a curosear. Pero, como estábamos en pleno de raideo, pues creíamos que era otro team. Así que yo no vi nada, pero los muchachos lo vieron. Nos tocó salir a mirar qué era lo que estaba pasando. Y se cargaron a uno de nosotros. Pero bueno, el resto seguíamos vivos y estábamos intentando romper el techo. Para llegar donde estaban ellos disparando. Y poder por lo menos robarnos las armas que ellos tenían. ¿Qué problema? Se metió un solo pico ya. Yo tengo varios picos acá. Yo tengo más picos. Yo tengo más, yo tengo más. ¡Venga, juega! ¡Venga, juega! Puta, estoy viendo esta anterior. Sateo y cojo cosas. Vale, ya está. Está sin arma. No tenía balas. Sí, sí, yo tengo el pico. Mano, peguenle, peguenle. Yo no puedo. Sí, es muy bien la mira. ¡Ey, ey! ¡Delen arriba! ¡Delen arriba que reparan! 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 ¡Súban, suban, 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 suban. ¡Muerto, muerto! ¡Súban, suban, suban, suban! ¡Muerto! Déjame, déjame. ¡Súban, no hay más nadie, muerto! ¡Ey, ey! ¡Está por el otro lado! ¡Ah, no, no! ¿Es eso usted? Déjame subir. ¡Muerto, muerto, muerto el man! ¡Ey, no puedo subir! ¡Qué coño! ¡Uy, usted mantiene buen luz! Ya. ¡Roseo, vengase! Que ya no hay moros en la costa. ¡Vamos con la puerta! ¡Vamos con la puerta! ¡Vamos con la puerta! Yo cubro estas puertas. ¡Vamos con la puerta! ¡Vamos con la puerta! ¡Yo, yo, yo estoy afuera! ¡Ahí hay quien afuera, Peter! ¡No, toma! Voy a tomar agua. Yo, yo, yo voy a tomar agua aquí. ¡Esto, estoy de esta anterior! Dale, dale. ¡Vamos con la casa del otro lado, Peter! ¡Vamos a empezar a reventar para adentro, Peter! Yo tengo aquí... ¡Venga, suba arriba del toque! ¡Que hay camas! Ok, destruyamos. ¡No, dale, ya voy! ¡A la juega ahí en el medio! ¡Eh, mire! ¡Podemos destruir este techo! ¡Este techo es de madera, huevón! ¡Pille! ¡Venga, revisen todo arriba! ¡Venga, suban, sigan subiendo! ¡Yo estoy acá arriba en las camas! ¿Y qué se hizo a la gente, huevón? ¡Va nada más a reventarle las camas! No sé, yo voy a salir y voy a cubrir de aquí afuera. No voy a hacer que se vayan con él. ¡Sí! ¡Ya me estoy acercando! ¡Sí, vale! Vamos a quitar esta escama, Juanda. Yo creo que... Digo, Peter, haya una cosa para subir, pero no sé si estarán allá arriba. ¡Tumbar! Sí, sí, vamos ya abajo a romper. Peter, vamos ya abajo a romper. Desde acá, huevón. Aquí tenemos que romper. Sí, y los manes, ¿qué les pasó, chico? No han salido, ¿no? No, nada. Póngase, Juanda, póngase, póngase. No hay nada. No hay nada, ¿no? No, no hay nada ahí. O si no, le damos el de... Al del centro. Tome, roceo. Para que se defienda. Yo tengo tonton para roceo, si quieres. Dale. Joana, usted no se está... Tiene que estar cubriendo, cabrón. Claro. Ahí está el loot, ahí hay loot, ahí hay loot. Sí, aquí está el loot. Aguanta, que se cayeron unas cosas. Se cayeron unas cosas. Tela. Y combustible de... De abajo, ¿no? Por el ciento sesenta y cinco. Ponte, roceo, ponte, roceo, ponte, 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 ponte. Cuidado que nos pueden estar esperando, ponte, 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 ponte. No, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. Pero ya, 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 así. Ah, no me puedo subir. Por la cama. Por el seco. Ah, no, entre la cama se está para acá. Ya, 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 ya. Pero veme, ¿qué es ahí? Ah, vale, ya. Porquería. Ropita y cuero. Bueno, pero aquí podemos seguir rompiendo para arriba, weón. Espera, ya suba arriba. Bueno, aquí ya la cosa se ponía bastante extraña porque habíamos entrado a la casa, habíamos tumbado varias paredes, habíamos llegado hasta cierta parte del loot, pero la gente que estaba arriba, que eran tres, no aparecían por ningún lado. Está bien, reventamos unas camas, pero bueno, ¿y dónde estaba el resto? Sí, solamente matamos dos, matamos uno que fue el que estaba desnudo cuando estábamos abajo y el que Johan mató cuando recién entramos a la casa, que nos subimos al segundo piso, donde ellos están disparándonos en la ventana. Al parecer se habían encerrado todos en una habitación y no sabíamos cuál era, así que teníamos que salir a buscarlos. ¡Llegan el micro! Sí, aquí no hay nada, ya no vamos a ver otra cosa. ¿Ey, escuché CODELOC? Sí. ¡Ey, CODELOC! Venga, venga, están aquí adentro, están aquí adentro. Ah, bien. Ahí, ahí, acá. ¡Uy! ¡Vostia! ¿A quién fue ese cholazo? ¿Estamos? No, no, no. Yo voy llegando a la casa. Yo sigo picando, ¿eh? Sigan, sigan picando, sigan picando, nosotros los cubrimos. Dale, 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 dale. ¡Ey, necesito que alguien venga acá a cubrirme a mí! A cubrirnos a nosotros, marica. ¡No, marica! Sigan, 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 sigan. ¡Escúchense, escúchense, que estoy yo grave, maldito, que estoy grave! ¡Juanda, cubra por el otro lado, Juanda! ¡Cubra por el otro lado, huevón! Yo estoy... Yo estoy por donde entramos, ahora mismo. Marica, me metió severo voltazo, huevón. ¡Marica, tira, 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 picos, tira, picos, tira, picos, tira, picos! Aquí ya en este punto lo sabemos, encerrados, estaban ahí todos encerrados. Creo que habían como dos o tres habitaciones ahí, pero en una no había nada, que ya van a ver cuando entramos. No había absolutamente nada, pero estaba el armario principal. Así que lo que nos quedaba por hacer era esperar a que salieran. Así que a Johan se le ocurrió la grandiosa idea de, como ya estábamos autorizados en el armario, que está después de esta puerta, poner una mina en el piso. Cosa de que cuando abrieran la puerta y quisieran salir, ¡boom, shakalaka! Se murieran todos. Así que de aquí íbamos a pasar a la otra casa que estaba enseguida, que no era una casa, sino que era algo que ellos tenían ahí, bien guardadito. Ocho, ocho, siete. Alguien que lumbre con una antorcha aquí, weón. Cuando se caiga esta pared, porque nos van a acribillar aquí, seguro. Tres, dos. Prenda luz, prenda luz, roceo, prenda luz, prenda luz. Roceo, prenda luz. Se cayó la mierda esa ya. Venga, aquí hay más puertas. Listo, tengo privilegios en el armario ahora. Venga, apete, ponga la escalera y me... para yo súbeme. Voy. Son estos cuartos, los de al lado, ¿no? ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera? El tipo... El tipo está aquí, marico. Nadie, nadie, matelo. Muerto. ¿Cómo va? Peter Hacker, ¿cómo lo mató? Hacker. Marico, el tipo está encerrado en esta habitación. Hay que tener un check-up así o así. ¡Eh, me mataron, coño! Al frente, al frente de la otra puerta. Y yo diciendo que me mataron, chicos. Y morí como un pendejo ahí. Lo que había hecho era el tipo que le metí severo headshot ahí. Lo que estaba haciendo era que como sacó el plano de construcción, se alcanzaba a ver en azul y le pude dar tremendo headshot. Y lo que sí estaba haciendo el cabrón era poniendo una mina. O sea, que era alguien de la casa que había aparecido, al parecer había aparecido por ahí cerca, tenía un saco o algo. Y había puesto una mina. ¿Y adivinen quién se comió la mina? Pues, obviamente, su servidor. Pero nada, ya volvimos. Y como ya vimos que en la casa no había nadie, pues entonces decidimos romper la casa de enseguida. La que estaba ahí, continua, donde, justamente donde me acaba de matar la mina. Entrega las antorchas. Ahí, tengo 70 de grasa de combustible de la potencia. ¿Quién más tiene? La 70, 4. Yo tengo 10 de grasa. ¿Qué pasaban en el medio? Yo tengo 11. Más, tengo 11. Tira, 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 tira. Tengo 10 de grasa, ahí está. Recuerdan que cuando les dije que nos habíamos autorizado en el armario, Max se le había ocurrido la grandiosa idea de poner una mina en el piso. Porque había gente escondida en una de esas habitaciones que no sabíamos y no podíamos romper porque se nos había acabado el C4. Entonces, nada, la mina surgió efecto y ya van a ver lo que pasó. Vamos a ir tomando. ¿Qué? Joder, Peter, los dos ahí no lo creo. No, vente, exacto. Voy a la casa y vuelvo. No puedo creer, es que ese man donde se hizo. ¿De dónde está? Lo que yo no puedo creer es que me haya matado una mina como un pendejo, cabrón. ¿Ese man se quiera adentro? ¿Ese man se quiera adentro? Ah, escuché puerta. No, porque yo maté al man que la puso. Sí, 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 sí. Se comió la mina. La mina que yo puse, la mina que yo puse. Bien, 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 bien. Me jugué, me jugué. Venga, 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 venga. Voy, 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 corrido, voy, corrido, voy, corrido. Se comió la mina, huevón, ¿qué le dije? La mina está en un lugar estratégico, huevón. Donde abrieran se mataban. ¿Qué es eso? Uy, Samu. Ahí está el man, ahí está el man, ahí está el man. ¿Dónde, dónde, dónde está? Levánteme, levánteme, levánteme. Está aquí, acá. Ey, yo también me caí. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Pues yo lo levanto. Dentro de la casa. No es que este marico me metió, me metió un headshot. Sí, 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 es que... Ave María, Joan, como siempre, chico. No, yo no fui. No, no, yo, yo fui, yo, fui, yo, fui, yo, fui, yo. Muerto el man del bolt. Las antorchas, no me lo olviden. Ay, miren, los tipos están aquí. Ya lo maté, ya lo maté. Déjeme ver, déjeme ver qué tiene, déjeme ver qué tiene. Tiene un cuarto más. Pues sí, parcero, las ratillas ya habían salido de su escondite. Ya salieron absolutamente todos los que faltaban. Eran creo que dos los que faltaban por salir de la parte de abajo donde no habíamos podido romper. Y lo que nos avisó fue la mina. A uno se lo cargó la mina y los otros dos alcanzaron a salir. Pero uno no tenía nada y este otro cabrón que yo maté ahí era el que cuando estábamos picando la puerta me disparó con el bolt. Así que ahí tuve mi buena venganza. Bueno, pues ya estábamos a punto de abrir la otra. Hay que ir donde se había puesto la mina en este punto. Ahí como pueden ver el daño en la puerta. Y en este punto ya habíamos abierto o ya estábamos a punto de abrir la casa siguiente con antorchas. Antorchazo limpio porque era todo de madera. Ya pueden ver la parte ahí negra donde estaba subido Samurai en la escalera. Y bueno, nada. Entonces vamos a ver qué nos encontramos en esa otra casita pequeñita. Que son chicos. Aquí está el armario. Aquí está el horno. El horno, marica. Dejeme ver. Full, full. Metal de alta calidad y todo. Ah, pues. Bueno, ya es el reto. Dejeme ver. Dejeme ver el horno. Quita Joan. Dejeme ver el horno. Ya voy, abuela. Dejeme ver el horno. Dejeme ver el horno. A la puta mierda. ¿Quién tiene espacio en el loot? Yo no. Yo tampoco. Espérate, espérate. Me voy vaciando de... Por qué río. Yo tengo, yo tengo espacio. Nada, no hagas sino coger todo, huevón. Yo voy a ir hasta la casa. Voy a dejar... Voy a dejar mierdas. Pues ya podemos construir. Pero no tengo building plan. Muestra. Anda, póngase a ver. Yo me subo para allá arriba a ver qué hay. Un momentito. Pues bueno, ya aquí en este punto ya habíamos roto todo lo que queríamos. Y resulta que encontramos mejor loot en esto que parecía ser una mierda que en la misma casa de ellos. ¿No? En la casa de ellos solamente lo que ellos llevaban como que encima. Porque el resto del loot, pues, fue bastante mierdocino. Así que nada, parceros. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden dejar ese like que tanto ayuda. Y nos vemos ya en un próximo video. Así que nada, parceros. Nos vemos. Voy. Yo nunca había raideado con Thompson, chico. ¿Con qué, Peter? Con Thompson. O sea, que mi arma principal para defenderme fue una Thompson nunca. Es lo que hay. Estuvo bueno el raideito, coño. Nos demoramos basto, marica. En ese raideo. Pero estuvo bueno, valió la pena. Los raideos. Los raideos ahora son así, Peter. Pero bueno, estuvo bueno.